Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, integrantes de la mesa directiva. Saludo a todos los ciudadanos que nos ven a través de diferentes plataformas digitales, a todos los aquí presentes. Ciudadanos de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, que ejercieron su derecho de participación ciudadana para intervenir y participar colectivamente para que les sea retirada la concesión a Huacán. Concesión que, como todos sabemos, se otorgó el 20 de octubre de 1993 por un periodo de 30 años, a través de un contrato que especificaba condiciones claras que determinaban los procedimientos de la operación de los sistemas, la calidad de los servicios concesionados y la eficiencia en la prestación de los mismos, siendo la obligación de la capa, la supervisión y vigilancia del cumplimiento por parte de la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Huacán, y a la que fue aprobada una prórroga anticipadamente a su vencimiento, con una vigencia que va a concluir el 31 de diciembre del 2053. Empresa que a la fecha se ha beneficiado de la economía de los quintanarroenses que viven en los cuatro municipios y que el día de antier, cansados que ninguna autoridad haga lo conducente para revocar la concesión de Huacán, la cual ha venido vulnerando todos estos años el derecho constitucional que tiene todo ser humano al agua. Tomaron la decisión voluntariamente de defender sus intereses a través del mecanismo de participación ciudadana que prevé la ley y solicitaron al YECRO una consulta para lograr la revocación de esta concesión. Si bien es cierto que los municipios tienen la facultad de concesionar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no menos es cierto que el Gobierno del Estado a través de la CAPA y de los ayuntamientos, quienes como autoridad en su momento estudiaron, analizaron, determinaron los beneficios y los costos que esta concesión traería a los quintanarroenses. No midieron ni hicieron el mismo análisis de los contras que tendría que otorgarle la concesión integral a esta empresa, pues esta desde los primeros años no cumplió con las condiciones establecidas en el contrato puesto, que muchas veces se le solicitó que reduzca el rezago en la cobertura de servicio de agua potable en las zonas de desarrollo urbano hasta lograr satisfacer las demandas en un 100% y cumplían a medias lo solicitado. Y ninguna autoridad hacía algo en contra de la concesionaria, pues todos, presumimos, estaban coludidos con el gran negocio que existe desde el momento de otorgar la concesión de manera integral a una sola empresa, a Huacán. Así empezó esta burla de esta concesionaria, la burla que le hace a todos los quintanarroenses de la zona norte, dando un pésimo servicio porque hay lugares céntricos de esas ciudades donde el agua no llega y si llega, está sucia y está contaminada. Causa problemas de salud en todos los ciudadanos que vivimos en alguno de esos municipios. Luego les digo, imagínense también las zonas marginadas, las cuales Huacán ha decidido que no tienen el derecho de tener agua en sus hogares. Es un hecho que la concesionaria se ha enriquecido con cantidades millonarias de los bolsillos de todos los ciudadanos, pues a pesar de su mal servicio, ha elevado exageradamente sus costos, cobros en los recibos que llega a cada familia, más las multas que la concesionaria realiza a las mismas familias que son impagables. Y muchas veces son debido a fugas que la empresa no atiende. Los ciudadanos ya estamos cansados de tener un terrible servicio y pagar costos excesivos para poder disfrutar del agua. Definitivamente las personas que obligatoriamente tienen que pagar estos recibos no son los culpables, pero sí los más perjudicados en su economía y en su salud. Mientras que los culpables son las autoridades que no toman acciones legales a pesar de que hay evidencia de incumplimiento de contrato por parte de Huacán. En la prestación de los servicios públicos del agua potable, alcantarillado tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas. Haciéndole con ello la dueña del agua del Estado, permitiéndole que arbitrariamente tome decisiones en contra de los ciudadanos, afectándolos cada día más y más a la economía y a la salud de todos los que vivimos aquí. Soy cancunense y como todos, de la misma forma, pago el servicio del agua a esta empresa y tampoco me siento conforme con las cantidades arbitrarias que se fijan en mi recibo y por supuesto en el recibo de todos los ciudadanos que habitamos, ya sea en Cancún, en Playa del Carmen, Isla Mujeras y Puerto Morelos. Por ello, los apoyo en su lucha para sacar a Huacán del Estado. Hoy, mi compañera de partido, la senadora Maribel Villegas, es señalada por luchar de la mano con toda esta gente que ya está harta, igual que todos, y el que lo niegue, miente. Pero ya estamos hartos de que injustamente se desgaste la economía con estos cobros altísimos, aguantando la ineficiente y pésima prestación del servicio por parte de esta empresa. Y como señalé, después del estudio profesional de los técnicos y abogados de la capa y de cada uno de los ayuntamientos, presentaron a la legislatura en su momento enormes beneficios que tendría otorgarle la prórroga a esta empresa. Sin embargo, esta concesionaria no cumplió, no cumple ni ha querido cumplir con lo estipulado en las condiciones de esta prórroga que se le otorgó. Situación que de ninguna manera podría ser culpa de la compañera senadora, de su servidora o de cualquier otro ciudadano. Pues ella no es la responsable ni nosotros somos los responsables de esta falta de cumplimiento y esta irresponsabilidad por parte de la empresa porque se enriquece diariamente a costa de miles de quintanarruenses. Sin embargo, hemos decidido no cruzar los brazos ante esta situación sino emprender acciones ciudadanas al respecto. Así que como legisladora hoy reconozco que se luche con los ciudadanos siguiendo con ellos el procedimiento para revocar la concesión a través de una consulta pública solicitada ante el YECRO con el aval de más de 35 mil firmas ciudadanas y soy testigo de que fueron recabadas todas y cada uno de ellas caminando en mi caso el municipio el cual represento para que el día 6 de junio del 2021 en la boleta se le pregunte a los ciudadanos si quieran o no quieren que Aguacán siga brindando este ineficiente servicio del agua potable en estos municipios que están afectando severamente. Así que si el 35% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de los municipios toma la decisión de no permitir que Aguacán siga en el Estado esta decisión y esta voluntad del pueblo será vinculante para las autoridades por lo que tendrán que oficiosamente revocar la concesión que hoy tiene Aguacán. Para concluir les pido respetuosamente que ante este tema tan sensible solo perjudica pues como siempre a los ciudadanos que apoyemos causas positivas para el beneficio de los mismos les pido a todas las autoridades respetar la voluntad del pueblo no son tiempos de señalamientos sino de respeto a la voluntad de la mayoría quienes sabemos de políticas tenemos claro que hoy se señale a una compañera pues de mi partido por temas meramente electorales pero no cae en una persona en particular todo este tema de la irresponsabilidad y la falta de cumplimiento de Aguacán hay que empujar a quienes vigilan que se deben o que tienen la obligación de vigilar que se cumpla este contrato que se cumplan las condiciones del contrato que hay evidencia de contaminación que hay evidencia de afectación a la salud pública a lo que al mayor tesoro que tenemos todos los seres humanos que es nuestra salud podemos unirnos no importando los colores ni partidos que se apoye la acción positiva que lo único que se busca es evitar que Aguacán siga prestando este mal servicio con costos impagables perjudicando lo más importante que tenemos todos nosotros sobre todo las madres de familia los padres de familia la salud de nuestros niños y por supuesto no es menos importante pero afectando directamente la economía de todos los quintanarruenses además de vulnerar diariamente el derecho constitucional de todos de disfrutar un agua potable limpia y sin contaminación es cuanto gracias Gracias.